El Ayuntamiento de Caudiel comienza con el diseño de su primer plan municipal de infancia y adolescencia. Desde el Ayuntamiento de Caudiel quieren compartir con sus vecinos y vecinas la noticia de que desde el consistorio van a comenzar con el diseño del primer plan municipal de infancia y adolescencia del municipio. Dicho plan va a ser llevado a cabo por la consultora valenciana experta en materia de infancia y adolescencia en cualidad, participación e igualdad, la cual será la encargada de realizar las tareas encomendadas en dicho proyecto. Todo ello será posible gracias a la subvención otorgada por la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives de la Generalitat Valenciana. En palabras de su alcalde, don Antonio Martínez Fernández, nuestro municipio está enhorabuena porque este innovador proyecto sin precedentes en nuestra historia no sólo siente las bases en materia de infancia y adolescencia en el municipio, sino que además pretende generar los instrumentos y recursos suficientes para que nuestras generaciones presentes y futuras puedan seguir dejando sus huellas, su cultura, sus tradiciones y su forma de vida en una sociedad más transparente, sostenible y formada. Desde el Ayuntamiento de Caudiel apuestan tanto por sus pequeños como por sus jóvenes. Por esa misma razón se comprometen a desarrollar, mediante este innovador plan municipal, acciones que mejoren el bienestar y la calidad de vida de la infancia y adolescencia del pueblo. Porque, al fin y al cabo, otorgando los recursos suficientes y la libertad individual requerida, se puede progresar por un Caudiel avanzado, por un Caudiel innovador, por un Caudiel en libertad.